Bueno, mi nombre es Abigail Gutiérrez García, tengo 40 años, tengo dos hijos. Mi experiencia más que todo laboral es ventas. Tuve experiencia en lo que es bancos, como fue Banamex y Banorte, y siempre he estado impuesta a lo que son retos y metas, y siempre las he llevado a cabo y las he cumplido. Bueno, mi experiencia laboral es más que todo en el ramo de ventas. Muchas gracias.